¿Qué tal, Gianfranco? Así es, muy buenos días. Esta semana generó una indignación por parte de todo, no solamente el distrito de Superpueblo, sino en toda la provincia de Barranca. Ante la ola de incremento de inseguridad, sucede que este último fin de semana un efectivo policial, quien pertenece a las juntas vecinales, estaba haciendo sus labores de calistenia junto con también miembros de las juntas vecinales, el día sábado, para ser más exacto. Es ahí donde observa, en una esquina, a tres sujetos libando bebidas alcohólicas, alterando el orden público, haciendo problemas, que normalmente sucede. Es donde le exhorta a estos tres sujetos para que se retiren, y luego a espaldas, le atacaron por su espalda a traición, le atacan a este agente policial con una botella de vidrio roto, dándoles corte en los brazos, en las piernas, y también desfigurándole parte del rostro. Esto tuvo decisión que la policía, sus colegas, lo detengan a estos tres sujetos, y sean trasladados al Departamento de Investigación Criminal de Barranca por el delito de tentativa de homicidio. Correcto. Las diligencias que hace el Ministerio Público con el médico legal detalla que este efectivo policial tenía, en el certificado médico legal, detalla que este suboficial tenía heridas leves, lo que provocó que la fiscal adjunta y la fiscal provincial dispongan libertad. O sea, todo esto, Elvis, empieza desde lo que dictamina a médico legista, que prácticamente dijo, ¿no?, que solamente prácticamente tiene un rasguño, ¿entiendo de esa manera? Así es, este, Gianfranco. Es más, en el certificado médico legal señala que solamente son lesiones leves, pese a los cortes grandes que tenía este efectivo policial, ¿no?, el sangrado también que estuvo también en el lugar, no tomó en cuenta, y por lo que también la fiscal dispuso que solamente tenía que tener diez días de descanso y que esta persona iba a recuperarse lo más pronto posible este efectivo policial. Lo que solicitó que estos tres detenidos depositen un monto de dinero para este efectivo policial, y bueno, supuestamente quedaron, estando un buen acuerdo porque no había gravedad de lo que había ocurrido. Esto, con este certificado médico legal, ha sido parte importante para que la fiscal y la fiscal adjunta dispongan la libertad de estos tres sujetos. Esto, sin dudas, Gianfranco, generó indignación por parte de la población, ¿no?, porque acá lo que se debió también tipificar por parte de la fiscalía es desacato a la autoridad, pues, ¿no? Porque, si bien es cierto, a una persona normal se le certifica si es leves o graves o algo por el estilo también, de acuerdo a la diligencia, pero acá también se está dando la responsabilidad a estos sujetos quienes han faltado el respeto a una autoridad, lo cual no se ha tipificado por el Ministerio Público. Y entonces, al darle libertad, toda la población indignada, el día de ayer hizo una movilización en el frontis del Ministerio Público, ¿no?, y lo cual es también, esta noticia ha sido relevante a nivel nacional para que la Fiscalía de la Nación, este, Gianfranco, emita un comunicado, da por concluida la designación como fiscal adjunta a la que liberó Janet Nonato García, es la fiscal adjunta, y se abre una investigación a la fiscal provincial por liberar a estos sujetos. Si bien es cierto, ellos se han basado al certificado médico legal, en que Gianfranco queda a lesiones leves, pero también ellos nunca dieron su punto de vista el desacato a la autoridad que ellos habían cometido, este... Elvis, ¿qué se sabe del médico legista? Porque, a ver, el Ministerio Público ha dado a conocer a través de la sanción que han tenido estas fiscales por esta decisión que han tomado, ¿qué se sabe del médico legista? También van a tomar medidas con... A ver, levantar un acta y decir que prácticamente no tenía nada cuando las imágenes que estamos observando y que no podemos colocarlas porque son irreproducibles la gran cantidad de sangre y cortes que tiene en la zona del cuerpo. O sea, si para el médico legista esto es un rasguño, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué medidas se sabe si se ha tomado contra este profesional encargado de observar los cortes que tenía este efectivo policial? Lo dudoso y lo curioso es que no se apunta a eso, este, Gianfranco. O sea, acá es parte importante de la decisión, si bien es cierto que la Fiscalía que no ha tomado en cuenta varios en la tipificación del delito, es que tampoco se ha observado el informe que ha hecho el certificado médico legal el médico legista que estaba a cargo. Y bueno, y de momento la Fiscalía de la Nación solamente emitió un comunicado dándole la responsabilidad a la fiscal adjunta y a la fiscal provincial. Pero no se le menciona al médico legista. No, pues acá, acá. ¿Los cuales también? Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Aquí esto no se puede pasar por agua tibia. O sea, esto viene en cadena, ¿no? Viene desde el momento que pasa por médico legista quien tiene que determinar la gravedad de cómo ha sido atacado de manera contundente. Esto no ha sido una pelea que de repente, no sé, se agarraron a golpes, no. Ha sido atacado por botella y eso es lo que han expresado en la denuncia que han certificado otros efectivos de la policía que han llegado a SUPE también a poder hacer sus labores policiales y que han sido atacados por un objeto contundente. O sea, estamos hablando de una modalidad de homicidio agravado en tentativa con arma blanca, ¿no? Entonces, esto no puede pasar por agua tibia. Entonces, aquí también se debería poner mano dura a este médico legista, Elvis. Claro, ahora, Gianfranco, los médicos legistas no solamente en Barranca toman estos tipos de acciones. Ya hemos visto experiencias también en Guacho que muchas veces toman a criterio de solamente hacer una pequeña diligencia y ya está. O sea, se lavan las manos porque las acciones que le van a tomar son los encargados, son los fiscales, pues, ¿no? Pero no estamos tomando en cuenta quien da un informe importante es el certificado médico legal, lo cual también le vamos a hacer seguimiento. ¿Qué acciones se está tomando con este médico legista? Porque los cortes no son leves, Gianfranco. Los cortes son grandes que se han cometido graves porque, es más, el efectivo policial va a necesitar cirugías para poder tapar esos huecos grandes que están en la parte del cuello, en la parte del rostro, en los brazos. Y ni siquiera así, y ni siquiera así, al momento de poder suturar, al momento de repente de buscar la forma de tapar esta puerta de los cortes, o sea, lo van a dejar a 100% al efectivo policial. Son cortes contundentes, señores. A ver, los que han podido observar las imágenes, repito, quisiéramos colocarlo para que usted saque sus conclusiones, pero son imágenes irreproducibles que no podemos, o sea, colocarlo por la forma. Los cortes que tiene el efectivo policial es de manera profunda, ¿no? Entonces, esto obviamente le va a dejar secuelas para toda su vida y pasar por agua tibia lo que dice el médico legista. Y esto es un problema bastante grave. Esto es un problema que pasa en diferentes diligencias cuando médico legista no elabora bien su informe. Prácticamente lo hacen por cumplir y luego ya viene lo que dictamina fiscalía y que también debido al informe de médico legista todo termina cayéndose, todo termina en diferentes investigaciones que se caen y no hay responsables absolutamente de nada. Y esto es lo que se observa. Elvis, a través también de lo que podemos tener de información, la población ha salido de manera masiva, las juntas vecinales, hemos visto que han salido todos a las calles. ¿Qué información tenemos del tema? Sí, Gianfranco, pero para añadir, la médico legista es el nombre Inés Rosalia Valdeiglesias Hidme, es la médico legista quien ha tomado justamente en cuenta... ¿Me repites, me repites por favor, Elvis? Inés Rosalía Valdeiglesias Hidme. Ok. Ok. Ella es la médico legista Valdeiglesias quien ha hecho en este caso el informe de los cortes que ha sido alcanzado a estos efectivos de la policía. Claro, porque como tú dices, ¿no? Esto ha sido bastante importante porque el abogado defensor de estos tres sujetos, de estos delincuentes, para que decirle prácticamente, ha tenido como sustentar, porque las lesiones en el informe médico ha salido leve, ¿no? Ha sabido como argumentar ante la fiscalía para que dispongan también su libertad, pues. Correcto. Y lo que tú mencionabas sobre la movilización, sí, pues, esto como te mencionaba que ha generado indignación este Gianfranco, ha tenido que hacerse una movilización de las juntas vecinales, ya que este efectivo policial era bastante conocido en las juntas vecinales de SUPE porque era participante en estas actividades. Ya, 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 ya. Como la población, como la junta vecinales lo conocía, era una persona respetuosa, se sorprendieron por estos actos que se habían cometido y esto, al darle libertad a estos tres sujetos, genera esta indignación, pues, ¿no? Incluso las mismas autoridades, los regidores, los alcaldes, quienes también lo conocen, este efectivo policial, se han unido, se han unido para poder hacer esta protesta, lo cual, este, como te mencionaba, había generado una indignación. De momento hay un poco ya de tranquilidad, este, Gianfranco, al conocer también las acciones que ha tomado la Fiscalía de la Nación contra estas dos fiscales, pues, ¿no? Pero también lo que están pidiendo es que se revalúe la situación jurídica de estos tres sujetos, ya que para ellos se les ha salido fácil, ¿no? Algo que debió ir hasta prisión preventiva. Correcto, 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 Elvis. Entonces, estos sujetos ahorita están en libertad, entiendo de esa manera y que esperemos que en los próximos días puedan dictaminar todo lo contrario y que finalmente esto tiene que caer, incluso en una detención, pues, preventiva, hasta poder determinar el grado y la forma como han llevado hasta este escenario a este efectivo de la Policía Nacional del Perú. Esperemos nada más que no se den a la fuga, porque ya conociendo que incluso Fiscalía de la Nación se ha pronunciado, entonces yo no tendría incluso alguna duda de que estos señores hasta se den a la fuga, Elvis. Sí, ha habido una información incluso que ya se estaban dirigiendo a Chile por el motivo mediático que se estaba dando, porque se va a revaluar por otra fiscalía y lo cual es posible que pidan hasta prisión preventiva, pues, ¿no? Pero ahora ellos libres, tienen toda la predisposición de poder irse a cualquier lugar, ¿no? Incluso a otro país, este, Gianfranco. Bien, Elvis, yo te agradezco por la información, te agradezco por este alcance que nos das a esta hora de la mañana. Esperemos que las diligencias puedan continuar y sobre todo que estas personas no se den a la fuga y afronten lo que han hecho de una manera tan baja de atacar con un objeto contundente, aún efectivo, de la Policía Nacional. Gianfranco, para finalizar, este suboficial es de nombre Luis Alberto Melcarejo Calixto. Luis Alberto. Lo que ha señalado la familia es que si bien es cierto, al ser mediático, las autoridades del comando policiales han pronunciado darle respaldo, pero que la familia quiere que le respalden hasta el último, ¿no? No solamente sea ya cuando el caso está mediáticamente, ¿no? Si no, hasta que pueda darse su mejora correspondiente. Correcto, correcto. Eso creo que es lo más sensato que puede hacer la familia, es solicitar el respaldo, porque incluso hemos visto que el procurador también ha llegado a darle el soporte a la familia, lo que hemos visualizado, que incluso también el ministro Santibáñez había expresado también un apoyo al efectivo de la policía. Elvis, parece que ya hemos perdido la comunicación con Elvis González, quien nos traía la información acerca de lo que ha ocurrido con este caso sonado en SUPE y que ha arremesido a todo el país prácticamente por lo que se ha registrado ante este hecho de ataque violento, ¿no? Incluso lo que solicitan es una detención preventiva, ¿no? Una detención preventiva porque la fiscalía y los involucrados pueden afrontar este cargo, lo que han dicho, ¿no? Por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio en agravio de tentativa con arma blanca contra los agentes, ¿no? Y también el de violencia y resistencia contra la autoridad es lo que han determinado, pero que hasta el momento y que justamente a través de la información que estamos compartiendo a esta hora de la mañana es importante que se ponga mano dura porque ya estamos cansados, señores, ya estamos verdaderamente cansados que lamentablemente fiscales liberen a sujetos cuando hay pruebas contundentes, ¿no? Hay pruebas contundentes y aquí también a los médicos legistas. ¿Cuántas veces hemos cuestionado a los médicos legistas? Porque muchos de ellos trabajan sin tener ninguna especialidad. Se supone, se supone, señores, que para poder ejercer la labor de médicos legistas mínimo tienes que tener la especialidad. ¿Pero qué es lo que está pasando incluso en Huacho, en Barranca? Los médicos legistas son recién egresados de la universidad. Salen, hacen un serún y ya inmediatamente están ya trabajando como médicos legistas cuando no tienen ningún tipo de especialidad. Y es por eso que vemos informes que son vacíos, informes que ni siquiera se asemejan a la realidad. Y a veces ellos tienen tanta decisión al momento de emitir un informe. ¿Por qué? Porque a través de lo que ellos, a través de lo que los médicos legistas levantan este acta, fiscalía ya procede y todo es de manera encadenada. Y por este tipo de hechos, muchas de las investigaciones terminan cayendo en saco roto. ¿Por qué? Porque no se hacen las cosas de manera correcta. Las cosas no se hacen de manera como se debería al momento de presentar un informe con todos los detalles de lo que reportan las diferentes denuncias que pasan por médicos legistas. Miran cuántas investigaciones hechas hasta de abuso contra menores de edad terminan prácticamente encarcelando a inocentes y poniendo en libertad a culpables. ¿Por qué? Por este tipo de informe que hacen los médicos legistas. Por eso yo hago un llamado a que se pueda revisar también los perfiles de profesionales de la salud que se contratan para tener este cargo tan importante. Parece que desconocemos de la importancia, de la importancia que tiene un médico legista al momento de poder elevar un acta que pueda determinar la investigación, incluso hasta la cárcel, para algunas personas que están al margen de la ley. Pero por eso necesitamos que los médicos legistas y los fiscales también estén de la mano y trabajen de manera correcta y que se concentren en su trabajo, como se debería al momento de afrontar cada una de estas diligencias de investigación. Y con lo que ha ocurrido, supe Barranca ha salido a las calles, ha salido a las calles gran cantidad de juntas vecinales y no ha habido necesidad que le manden documentos. Necesitamos juntas vecinales 50 de Vegeta, 50 de Guaura, 50 de Gualmá y 50 de Santa María. No, no ha habido necesidad, como tuvieron que hacer para la llegada del ministro. Aquí las juntas vecinales, por decisión propia, por voluntad propia, han ido a marchar en Barranca. Han salido a las calles de manera masiva, como estamos observando en imágenes. Han salido y han pedido justicia para este efectivo policial, que es muy querido allá en Supe, porque es muy participativo con los vecinos. Cada vez que hay un hecho delictivo, él iba, atendía, movía las diligencias, llevaba con el patrullero. Y es por eso que las juntas vecinales, por decisión propia, han salido a las calles. Y que a través de ello, lo que solicitan es justicia para este efectivo policial. Que las huellas, los cortes y todo lo que tiene, no va a desaparecer. Esto va a acompañarnos por el resto de su vida. Son cortes profundos. Ni cualquier magia o crema le va a poder, finalmente, incluso borrar las huellas. No que por un poco más y le causa la muerte. Todo esto, regresando de la pausa comercial.